en todo el mundo. La familia, busquemos sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Olvídate. Hoy olvídate de todo. Olvídate, sí. Pero no van a pedir. Olvídate de todo. Olvídate. Acá estamos amigos, 8 de la noche, 12 minutos en este momento de la Ciudad de Buenos Aires, 21 grados, bienvenidos amigos. Hoy es 20 de marzo, último día del verano. Último día del verano, miércoles, un pleguito de semana. Hola Diego Poggi. Hola Neicastro. ¿Cómo estás mi cielo? Muy bien pegaditos, a vuelta y media que estamos, somos los olvidators. Olvídate de todo, todos los días. Ya hace como cuatro meses, estamos a un pasito de los cuatro meses. No, pará, ¿qué? A un pasito de los cinco meses mi rey. ¿En serio? Sí, porque empezamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. No, pero arrancamos el 31 de octubre. Bueno, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo mi rey. A miércoles cómo pasa el tiempo, chicos. 30 de marzo, cumplimos cinco meses. ¡Oh, muy bien! ¡Amazing show! En 10 días. Sí. ¿Qué lo parió? ¿Cómo pasa el tiempo? Muy rapidísimo. Ahí te das cuenta, mis amigos, por ejemplo, que tienen hijos, siento que ya los pibes van a la facultad, nacen hace dos años, crecen un montón. Y sí, el tiempo pasa rápido. Y o sea que nosotros también. No, tú. Bueno, amigos, acá estamos, ¿eh? 11, 6, 8, 6, 1, 10, 4, 3. Y también, si tienen ganas, 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Che, escuchame una cosa. Dímelo. Hoy, entre todos los que ahora, para arrancar el programa, nos manden de qué se quieren olvidar. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos regalos. ¡Epa! Pero todavía no les contamos qué es o sí, o ya les contamos qué es. Yo creo que en instantes se lo podemos contar, pero si tienen ganas, 11, 6, 8, 6, 1, 10, 2, 4, 3. A ver, amigos, ¿qué nos dicen por ahí? Buenas noches. Hola, Di. Hola, Ani. Hola, Ana. Hola, Ana. Me quiero olvidar de que se me terminó el contrato de alquiler y que tengo que alquilar uno nuevo y me sale Fortuna. Los amo, beso enorme, la China. Besito. Crisis habitacional. Plata, 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 plata. Ay, qué complicado que está, amigos. Crisis habitacional. Deberías hacer un jingle, una canción. Sí, claro. No tengo casa, no tengo depto, no tengo nada. Y este dueño que me aumenta hasta el lecho. ¡Ah, bueno! Estamos bien, ¿eh? 11, 6, 8, 6, 1, 10, 1, 10. Un día pudimos pedir a la gente que nos haga mini canciones. Que nos haga mini canciones de cosas que se quiere olvidar. ¡Uh, me encantó! O sea, que en vez de mandar el mensaje diciendo que te quieres olvidar, solo diciéndolo, lo hagas ahí, que haciendo freestyle. Muy bien, amigos. Los freestyles. Les vamos a contar, ¿se lo podemos contar ahora? Se lo contamos ahora. Atención, entre todos los que nos manden de que se quieren olvidar, al 11, 6, 8, 6, 1, 10, 2, 3. Mañana jueves, 21 de marzo, ya no va a llover, así que tranca. Vamos a esperar el verano en el Wyndham Nordelta, en este hotel que es increíble, que nos recibe en la terraza, que tiene piletas sobre la bahía, con DJ Z, cervezas y Katherine abre el Sunset, el DJ Ale Lacroix. Le mando un beso a Ale, que es lo más de las 7 de la tarde con la Calle del Sol. ¡Hermoso! Y Mickey Murray, cerrar el after bien, arriba con la participación especial de DJ Blacksmith, junto a Diego Herrero. Así que ya sabes, ¿eh? Hotel Wyndham Nordelta. Hay reservas ahí si tenés ganas de ir. Pero nosotros tenemos cuatro entradas, o sea, un oyente y tres amigos. Es tremendo, porque vas a ir en grupo a esta tremenda fiesta para despedir el verano, decirle, darle un besito, decirle gracias mi rey por toda esta lluvia, gracias mi rey por toda esta humedad, bye, adiós, no te vamos a extrañar. ¡Qué lindo! Ay no, presito, a mí me gusta el verano, me siento traicionera diciendo todo lo que dijiste. Pero este año no nos ha dado mucho, igual mejor porque la verdad que cagarse calor, amigos, estando en la ciudad es un bajón, pero bueno, acá estamos. Si tenés ganas de contarnos de qué te querés olvidar, 116861-1043. ¿Le contamos a la gente cómo se van a ganar las entradas? La persona que se tenga que olvidar de algo, o sea, el peor olvídate, ¿entiendes? Pero que no nos den lástima, porque para lástima estamos nosotros. O sea, no me digan, se me murió el caniche porque no. Ok. Entonces, ¿qué es el más claro? No, los olvídate desde todos los días. Pero no lástima, porque para lástima estamos todos los argentinos. Claro, exacto. Pero viste, ustedes saben qué tipo de mensaje. Es uno de estos tipos de, bueno, me quiero olvidar de que esta mañana me desperté y me di un golpe en el dedito chiquito. Después, cuando salí de la casa me dejé la llave adentro y después se me mojó la media luna cuando salí de la panadería. Tiene que ser verdad. O te separaste, te pasó algo en el auto, o gotera en tu casa, pusiste balde. Claro. Lo de todos los días, pero no nos digan, hoy me entendés como... Desgracias. Desgracias no. No. Claro. O sea, ese es el límite por hoy, nada. O sea, si no quieres contar una desgracia, no puedes contar una desgracia porque somos tu mejor amigo de la noche y tu mejor amiga de la noche. Pero digamos que el regalo de las entradas es para divertirnos un rato. ¿Qué te pasa? Me duele la pierna porque ayer fuimos al gimnasio. Un día de gimnasio y estaba llorando. Pero es el peor día, es el peor día, ¿o no? Ya hace dos años que no hacía nada, este cuerpo no se movía hace dos años. Ay, mi rey. En serio. Te juro, te juro. Te juro. Y de repente, amo ver el bote, amo ver el bote. Sí, hoy tuvimos que sacar los botes, amigos. 11, 6, 8, 6, 1. ¿Cómo llueve? ¿Qué lo parió, boludo? Estamos en Miami y no nos dimos cuenta. A ver, hola. Hola, chicos. Buenas noches. Hola, chicos. Yo me quiero olvidar de que hoy me tomé franco por el día de lluvia. Trabajo en la calle, así que preferí no salir a trabajar. Y no va que me cortaran la luz. Me quiero matar. Un día que te podías quedar en tu casa laburando. Un día que te podías quedar en la casa en paz. No. Este rankea por los premios, ¿eh? Este compite. Este ya compite. Este compite. 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3. Si alguien quiere salir en vivo, ¿se anima? Puede llamar hasta la vez del 47, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¡Hola! Ok. Y si alguno, por ejemplo, no tiene ganas de llamar al directo, pero querés escribir por WhatsApp, llamame y nos contás ahí tu historia, también puede ser. 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3. Pecable. Más mensajes tenemos. Ah, tenemos un montón, amigos. Hola, chicos. Buenas noches. Hola, chicos. Acá de Mar del Plata nos queremos olvidar del valor de la cuota del colegio de nuestros hijos. Abrazo. Dolor y sufrimiento. No se puede. Yo no entiendo nada. No tengo hijos. No tengo ni idea de esto. ¿Se puede sacar a los chicos del ámbito escolar? ¿No van a tener amiguitos? ¿Qué te pasa? Y pagar entre dos o tres padres como dos o tres profesores capaz que es más barato. No, amigo, ¿cómo lo vas a socializar así? Bueno. ¿Cómo vas a hacer eso? Para ahorrar un poco. Para ahorrar un poco. ¿Apás que se puede...? Tú no estás habilitado para tener amigos. Vení. Alcanzo la plata para tener amigos. Pero que después se vea con los pibes del colegio que iba. No, amigo, pero no es lo mismo. Bueno, estaba tratando de ayudar a la gente. 11-6-8-6-1-104-3. Me están enfocando muy de cerca. ¿El grano que tengo en la frente? No. Porque vino Cami, se acercó a nuestra CM y está filmando. Tengo mucho miedo. ¿Estás haciendo eso? En serio, qué soreta que sos. Todo vuelve a la vida. A ver, ¿quién está del otro lado? ¿Hola? ¿Daniela? ¿Puede ser? ¿Puede ser? A ver. Hola, Dani. Tenemos línea. Línea 1. Hello, Dani. Hello. Hello. It's me. Oli, ¿se fue? Dani, ¿cómo te vas a ir así? Hola. No. Más mensajes. Ahora sí, a ver qué nos dicen. Hola. Buenas noches, amigos. Hola, amigos. Gustavo, Gustavo de acá, de la provincia del Neuquén. Muy bien. Y me quiero olvidar de la rutina. Capicuaf. Tuve unas 12 horas matadora de trabajación, diríamos, por acá. Estoy en el corazón de Vaca Muerta, en un perforador. Uy, mirá. En medio del campo, trabajando. La noche está fresquita. Mirá vos. Así que me largué a hacer unos panes caseros. Uy. Y escuchándolos a ustedes. Qué rico. Con la mejor onda, le ponen la mejor. Saludos para todo el país y para mi provincia de Neuquén. Qué lindo. Qué bonito ese mensaje de la resignificación. Qué lindo. Está bien. Me gustó. 17 grados en este momento en Neuquén. Humedad, 29%. Lo que veo por eso es 17 y esos 29 de humedad. ¿Está Valentín en línea? Valentina. Hola, Valentina. Perdóname, Valentina, por cambiarte el nombre, el sexo. De repente te dirás otra cosa. Perdóname. ¿Cómo andás, Valentina? Muy bien. Por escucharlos ustedes. Miren. Miren la hora que es y son lo mejor que me pasó en el día. No. Te quiero un montón. Pero arrancaste muy temprano, muy tarde. Depende, porque si recién arrancaste el día, ahora. Es una mom. Cada vez que llovió me mojé. Ay, no. Por eso sí. ¿A qué te dedicas, Valen? Yo soy de Zárate y trabajo en Escobar. Ok. En una empresa de... Bueno, trabajo en la administración de una empresa. Y, bueno, viajo en colectivo hasta allá y en tren. Y resulta que a principios de semana tuvimos, hay dos días que yo hago home office. Ok. Y a principios de semana tuvimos una charla bastante fuerte en la que nos dijeron que los días que tenemos estipulados de home office, que por favor no los cambiemos. ¿Entonces? ¿Qué es un momento? ¿Cómo? ¿Entonces? Pero cuando me desperté y diluviaba, yo dije, bueno, nada, no voy a poder cambiar el día porque me dijeron que no lo cambie. Así que salí igual y me mojé, me empapé. Ay, no. ¿Y? Y después te dijeron, lo hubieses cambiado. No, pero bueno, resulta que cuando llegué a la oficina y me vieron toda mojada, me dijeron, pero ¿por qué no cambiaste el día? Yo dije, me estás cargando. Ay, me molesta. No, no. Me molesta eso. Me molesta. Pará, 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 pará. A mí también me molesta, pero ¿no se te ocurrió capaz preguntar por las dudas? No, pero si ya está haciendo caso que tuvieron una reunión super heavy, no sé qué, replicante. Ah, ok. O sea, cada uno ya sabe cuándo se le puede preguntar algo al jefe. Sí, totalmente. En ese caso no era, pero llegué y resultó que era. Y resultó que sí era. Ay, no. Bueno, pero eso no es todo. Resulta que en el camino del trabajo... Pero eso no es todo. No, no es todo. Mi consuelo es que hoy era el cumpleaños de un compañero de laburo de otro sector que prometió que iba a llevar torta. Entonces dije, bueno, tenemos un cumpleaños, vamos a comer algo rico, está lloviendo, qué sé yo. ¿Hizo home office? Resulta que el flaco no fue porque llovía. ¡No! ¡No! ¡Traeme mi torta! Y va a ir mañana que yo no voy porque es mi día de home office. ¡Ay, no! Pero pará. Ojalá que se le mojé la torta. Sí, ojalá que se le caiga la torta. Que se le mojé la torta. Ay, sí, no, que se le caiga. Y mañana cómprate algo rico en tu casa. Ay, sí. Un sanguchito de mía cómprate. ¿Qué sale? Un sanguchito de mía. Bueno, y después cuando salí de trabajar no llovía. Cuando estaba en la ruta se probó llover portísimo y obviamente me bajé del colectivo con diluvio porque así tenía que terminar el día. No, pobrecita. ¿Te diste una duchita caliente? Te mandamos un beso. Bueno, gracias. Mi vida, gracias por escucharnos y la noche será mejor. Duchita caliente. Duchita caliente, tentecito. Escuchando, olvídate de todo. Bueno, muchas gracias, chicos, son lo mejor de mi día. Ay, mi amor, un beso gigante. Qué linda. Un besote. Chao, amor. Para que seamos lo mejor del día es porque tuve un día de... Es porque, amigo. Sí, porque tampoco. O se levantó a estar, pero no fue el caso. No fue el caso. Tenemos también aquí en del otro lado a María Eugenia. ¿Cómo estás? Hola, Eugenia. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo te dicen? ¿María, Eugenia, Maru? No, Maru. Maru. Maru, bueno, 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 bueno. Bienvenida, Maru. Cuéntame de tu día. ¿Todo bien? Y mi día caótico. Hace dos días que primero no tengo agua. No. Así arrancamos. Sacá un balde de la tabla. Además de eso, no hay agua adentro, pero sí afuera. Sí afuera. Claro, entonces nada. El primer día me tuve que ir a bañar de mis papás porque tenía que ir a trabajar claramente. Así que nada, una movida terrible porque encima tengo un perrito. Entonces, llevo el perro, llevo la ropa, todo. ¿Puedo poner pausa? Perdón, pausa. I feel you, tanto. Recién dijiste, ¿me fui a bañar de mis papás o a lo de mis papás? A lo de mis papás. Ah, porque el mundo se divide, amigos, entre los que dicen de mis papás o me fui de Roberto y entre los que dicen me fui a lo de. Eso no lo entiendo igual. Nosotros en Venezuela no decimos ninguna de las dos. ¿Y qué dicen? ¿A casa de mi mamá? ¿Y yo qué dije? A lo de mi mamá. ¿Y cómo es? Ah, como el chavo. Ajá, Maru se fue con perro, maleta, ropita, todo a hacer la ducha en casa de los padres. Todo. Ahí arrancamos bien. Después vuelvo, me dicen, no, hay agua porque vi uno en edificio, en un primer piso igualmente. Ok. Y bueno, vuelvo ayer, ¿no? Abro, no había agua. Otra vez. Ay, no. Me puse, estuve como más de, no sé, tres horas abriendo y cerrando. Después empezó a abrir el agua, ¿no? Ok. Nosotros a salir un poco de agua fría. No había agua caliente. Bueno, empiezo a abrir todas para, viste que hay que despurgarlo. Sí. Porque hace... Claro, claro. Como diría mi plomero, que vino y ahora después seguimos con este tema, porque seguía hasta el día de hoy sin agua, me dice que escupe, que escupe la cañería. Bueno, nada, cuestion de qué es... Mira cómo... ¿Qué le pasa al plomero? ¿Cómo que escupe? Te escupe, ¿cómo escupe? ¿En serio? ¿En serio? No, cuestion de que nada, la desgracia es todo, porque bueno, entre que me baño o no me baño, baño polaco, básicamente, horrible. Bueno, mi vida, a veces toca el baño polaco. Sí, pero entonces, tan largueras hoy, de todas las que están saliendo al aire. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, lo solucioné hoy, cuestión de que nada, la desgracia, de lo que me quiero olvidar, básicamente, de que recién hoy, después del diluvio universal, que despurgar todo, o sea, me rompió todo el termotanque, lo vació y ahí recién salió agua. Así que nada, ahí se salió la luz. Pero tienes agua. Pude bañar. Tienes agua, Maru, ya estás limpia. Ya tienes agua. Ya estás limpia, hueles rico, hueles a jabón. Muy bien. Bueno. Así que esto es lo de que me quiero olvidar, la verdad. Te queremos un montonazo, anotada. Gracias, Maru. Estás ahí compitiendo por el premio de hoy. Le mandamos besos. Lo necesito, la verdad que sube con un estrés terrible todos estos días. Gracias. Besitos gigantes. Gracias, Maru. Gracias, Maru. Tenemos más personas, más humanos que quieren salir al aire. ¿A quién? ¿A quién? ¿Diana, estás ahí? Hola. Aquí estoy. ¿Es un dibujito animal? No, amigo, está respondiendo mi canto. Ah, ¿cómo andas, Diana? Muy bien, ¿y ustedes? Ay, chévere. Me encanta tu voz, Diany. Ah, pero es que, mira, somos de muy cerquita y tenemos este tono tan precioso. Ay, ¿de dónde eres? De Colombia. Ay, pues, qué lindo. Hola, amor, como dice el percho. Yo, pues, mi vida, ¿cómo estás? Ah, me voy a la loca. Sabes que un poco me jotea. Amigo, yo soy demasiado fan del acento colombiano para mí. Perdónenme todos, perdónenme mi país, perdóname tu país. El acento más lindo de Latinoamérica es el colombiano. Estoy de acuerdo. Ay. Es así, mi reina. Cuéntamelo todo. Qué linda. ¿Qué te quieres olvidar? Bueno, les cuento. Me quiero olvidar de que hoy rompimos la cortina del local y no vendimos ni para recuperar lo que nos cobraron. Ay, no. Ay, mi vida, ¿local de qué? De una marroquinería. Ok. Ok. ¿Qué venden? Cinturones, cuerdas. Sí, de todo eso. Valijas, mochilas, carteras. Estamos en 9 de julio y si puedo hacer propaganda. Ya le dijiste, décilo. No, sí, sí puedes porque además se te rompió algo y ajá. 9 de julio en Lanús Este. Muy bien. Perfecto. Uy, Lanús Este, hicimos un quilombo. Uy, terrible. Estábamos súper inundados, no podíamos salir. Se llegaron las 11 y media de la mañana, no sabíamos qué hacer y bueno, nos tiramos y vamos y al abrir, la cortina pasó de tubo y se quedó ahí dando vueltas y nos cobraron un jurgo y la cara de mi pobre jefe. Ay, Dios mío. ¿Cuánto cobraron? Si se puede saber. Ay, no quieren saberlo. Sí, 150 mil. Uy, terrible. Este fin de semana sale el sol y va a ser un fin de semana de muchas ventas. Ojalá. Así sea. Así sea, así será, así lo decretamos. Así lo decretamos. Colombiana, pará, nos decís, así lo grabamos y nos queda grabado para siempre, decís. Dime. Estás escuchando Olvidate de todo, con tu tono. Ay, a ver. Se escucha para el otro. Estás escuchando Olvidate de todo. Ay, qué linda. No, me salió como tú, no, no, no. No, 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 bien colombiano, bien sexy, sexy. A lo bien colombiano, a ver. Sí, sexy, sexy, atrevida, dale. Uy, no, ahí tienes la más sexy al lado, ahí ya no le gana nada. Ay, quiero. Es la más hermosa, es la más, la más, la más, la más, la más. La amamos en mi casa. No sé quién, la mamá, ti, mi esposo o yo. Ay, soy pan. Los quiero un montón. Qué linda. Ay, chicos, los escuchamos en el coche, en casa, siempre que llegamos y los vemos. Bueno, los amamos un montón. Es una gran compañía. Son nuestros amigos y ustedes no lo saben. Bueno, pero sí. Sí, lo somos, Diany. Bueno, ahora dinos. ¿Estás escuchando Olvidate de todo? Olvidate de todo. No me va a salir. Sí, tú puedes, dale. Ahora, al uno, al dos y al tres, tú puedes, dale. Qué opo, en mi hijito. Se están escuchando Olvidate de todo. ¡Ay, te quiero! Un beso. Gracias, Diany. Beso. Beso para ustedes. Beso. ¿Cómo superás esto, Gerardo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Hola, chicos. Bien, Gerardo. ¿Todo bien? Hola, Gera. Bienvenido. Gracias, gracias. Acá están haciéndome compañía mientras laburo, acá en casa. Es verdad lo que me dijeron, que vos imitas también muy bien algún acento de alguna parte del mundo. Pues claro, tío. ¿Por qué siempre cuando uno tiene que imitar un acento, te sale gallico y uno dice, pues claro, tío. O sea, pues claro. Pues claro. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde sos? Soy de Hurlingham. Ahora, bueno. Nacido en Hurlingham, pero ahora estoy viviendo en caseros hace un año más o menos. Bueno, Gera, y nos estabas diciendo que estabas trabajando en casa. O sea, ¿a qué te dedicas? Te celos. Estoy editando una foto. Soy fotógrafo de bodas, así que nada. Estoy a pleno editando. Pará, y la gente te pide, che, sacame un granito. Yo tengo hoy un grano para que me saque. Te parece que tengo un tiro acá en el medio de la frente. Dicen, sacame un granito. Borrame el botón. Uno que tiene y se queda dormido en la mesa con el plato y quiere que le saque la marca del plato. ¿Te pide la gente eso o no? Olvidate, sí. Que le haga más placa, que le cuide el perfil, que le saque las ojeras, que le ponga más flor a la piel. ¿Te pasó esto? Mira, en la última oda en la que estuve, estaba bailando mucho con mi esposo y bueno, nada, nos dimos unos besitos y el fotógrafo nos toma fotos besándonos y en algún momento nos graba y yo no sé qué fue lo que le pasó a él, como que dice, uy, yo no sé si esto se puede publicar. Y se nos acerque y nos dicen como, hola, ¿cómo están? Perdón, les tomé esta foto. ¿Está bien? Él, claro, él pensando, a lo mejor estos dos no se conocen, les pintó romance en la fiesta y los estás mandando al frente con las fotos. ¿Te pasó eso alguna vez que viniera alguna pareja? Me ha pasado que he sacado la foto y después me han venido y me han pedido que la borre justamente porque nos cruzaban juntos y cada uno tenía a su pareja o solo estuve acá o a mí no me conocés. No, no, ¿sabés qué tenés que hacer? Porque la verdad que ser fotógrafo es muy difícil, te piden, cotizás 300 fotos, te piden, no, pasame las mil que sacaste, retocás. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que sacar fotos prohibidas y decir. Saberno. Cinco lucas. ¿Ah? ¿Quién creer? Cinco lucas. Bueno, cuando entrego las fotos se entregan dos carpetas. Hay una carpeta que se entregan todas las fotos lindas y hay otra que se entregan las fotos under, ¿viste? Y estas son las que más le gustan a los novios, así que. Me encantan las fotos under. Bueno, cuéntanos, ¿de qué te quieres olvidar? Bueno, me quiero olvidar de las redes sociales, me quiero olvidar de Instagram, estoy como loco con un temita con Instagram, justamente por una boda, cuestión que hace poco cubrió una boda gay, tuve material a mis redes y hubo gente que claramente es muy conservadora o muy cuadrada de la cabeza y me empezó a denunciar porque subí fotos de una pareja gay a mis redes. ¡Ay! Yo no lo puedo creer. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Cómo dos hombres se van a besar! ¡Qué picado! Pero qué asco, ¿dónde vivís que te mandamos la por acá en caseros? Ya estamos mandando todo el 911. Patricia Bullrich en vivo con un tanque para ir a ver qué está pasando. Amigo, pero pará, o sea, ¿te denunciaron la cuenta y tienes la cuenta bloqueada o algo? No, puedo hacer publicaciones, pero obviamente lo que venía yo con una visualización muy copada venía creciendo y de repente todo lo contrario, como que se bloqueó. No lo puedo creer. Shadow Ban. No lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer. No puedo creer que siga existiendo gente así, o lo puedo así, con todas sus letras. Sí. De infeliz. Sí. ¡Oh! Dios mío, ¿en qué te molesta que un fotógrafo y que una gente se ame perjudica el laburo de él? Con las redes trabajo un montón yo, justamente. Claro, por eso es tu trabajo. ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es jeracejas.fotógrafo. Jera, la dislexia. Jera cejas, como en los ojos. Jera cejas, un homenaje. Jera cejas.fotógrafo. Espera un segundo, espera un segundo, quédate ahí, quédate ahí un segundo. Jera cejas.fotógrafo. Amigos, Jera tiene 5.830 seguidores. Ya yo lo estoy siguiendo. Y yo quiero invitar a nuestra comunidad, que es una comunidad súper chévere y que nos han ayudado a darle a mucha gente que la necesita. Necesitamos empezar a seguir al Jera. Lo empezó a seguir un montón de gente. Está en 5, 8, 4, 9. Jera cejas, o sea, de Gerardo. Denme el 6.000, por favor, denme el 6.000. ¿Estoy viendo un montón? Jera cejas.fotógrafo. Pará, pero este no nos sigue a nosotros. ¿Qué lo vamos a seguir nosotros si no nos sigue a nosotros? Es que yo no los sigo, pero los escucho todas las noches, chicos. ¿De qué empezaron ustedes con la radio? Eso es importante, eso es importante. Bueno, anda a seguirlo. Pero, ojá, estamos en 5.886 ya. ¿Ustedes creen que tenemos la posibilidad? ¿Qué? 99. 98. 98, muy bien. ¡Oh! ¡Oh, 9.15! Nos están faltando 90 seguidores para llegar a los 6.000. ¡Oh! ¡Efectacular! Esto va subiendo rápido. Va subiendo rápido. Me van a hacer llorar, mirá con esto. Llora, llora, dale, que nos garpa para que se viralice. ¿Llorá? Una historia, algo de una boda, no sé. Llora con ruido, que es radio, no se nota si se cae la lágrima. 5.972. A ver, a ver, a ver. 78. 80. 87. 87. Jera, cejas.fotógrafo. Jera, cejas.fotógrafo. Vamos, vamos. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡6.000! ¡6.000! Un beso a todos. Vamos. Lo voy a decir por última vez para que vayan a seguirlo. Hay gente que no es muy feliz y le denunció la cuenta. No, lo que estoy viendo acá, dos hombres besándose. Bueno, la gente que no es muy feliz. No, lo dejo de seguir. Hay gente que no es muy feliz y le denunció la cuenta y esto perjudica su trabajo. Así que si le quieren dar una mano, jera.cejas.fotógrafo en Instagram. Nos vemos, chicos. Gracias, Jera. Gracias por estar ahí. Un día me sacás con tu apellido Fotos a Mis Cejas. Olvidate. Que soy un emoji. Haz todo lo que quieras. Un día hacemos una producción de fotos acá en la radio. De una. De una. Sabes lo que voy, eh. Mirá que me tenés ahí. Ya he ido ahí a cuarto un par de veces y me tenés, eh. Muy bien. Espectacular. Te anotamos. Beso, papucho. Gracias, Jera. Besitos, amor. Ahí estamos, eh. Gracias. Te cuento de esa normaliza el tren Roca a vos que finalizó la protesta en Ardigo. Ojo con eso. El tren de la costa renueva su recorrido completo entre cabecera tras la obstrucción de vía en San Isidro. Ojo, está lloviendo en muchos lugares. Y escuchate esta que es buenísima. Se levantó el paro de Aerolíneas Argentinas para Semana Santa del fin de Semana Largo. Toda la gente que iba a viajar, que iba a ir de un lado para el otro. Está buenísimo. Así que ahí estamos, amiguitos. Arrancamos esta hora escuchando buena música presentada por... Miller. Esto es Black Eyed Peas. Esto es I Got A Feeling. Bienvenidos. Escucha el próximo tema. Destapa una Miller y disfruta de su frescura intensa y su sabor suave. It's music time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. No comparta el contenido con menores. No comparta el contenido con menores de 18 años. No comparta el contenido con menores de 18 años. No comparta el vídeo con menores de 18 años. No comparta el contenido con menores de 18 años. Tonight's at night, let's live it up I got my money, let's spin it up Go out and smash it, like oh my god Jump out that sofa, let's kick it on I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed out, I won't let it go Let's go way out, face out, I'm losing all control Fill up my car, Mazel Tov Look at her dancing, just take it off Let's paint the town, we'll shut it down Let's burn the roof, and then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it And do it, and do it, let's live it up And do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling Ooh ooh, ooh ooh, that tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night ¡Suscríbete! 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 Donde te diste tu primer piquito Además de saber cuándo tuviste Qué año y todo eso Si no queremos saber dónde se conocieron Claro, cómo fue la historia Y todo eso, que recordemos lindos momentos Si tus amigas te decían no, no te pongas de novio Tus amigos te decían no Claro, yo tengo una muy buena historia Con ese primer novio, novio Que era como mi primer novio Yo tenía 10 años Y me gustaba mucho El mejor amigo de mi hermano Te gustaba el mejor amigo de tu hermano, ok Sí Camila me insultó Porque bueno, ella es esta persona No, no te he insultado, es un adjetivo Bueno, me gustaba mucho el mejor amigo de mi hermano Tenía 10 años Sabemos, ya lo sabemos, lo saben ustedes Yo soy amiga de mi madre, soy amiga de mi madre Desde que soy chiquitica Y fui y le dije, ma, a mí me gusta este chico Yo puedo ser su novia Y mi mamá Yo soy tu mamá, me llamo Scarlettereza Scarlettereza, un poco sacada Se queda como, bueno, nada Cuando tengas 13, 14 años Ella pensando Yo le digo esto Y a ella se le va a pasar Ah, no Llego yo a mis 13, 14 años Estoy lista Se recordó Estoy recontralista para esto Se había puesto una alarma Se había puesto una alarma Porque yo sabía que yo le gustaba a él también Ajá Entonces era como, bueno, mi mamá Bueno, nada, le gusta el muchacho ¿Qué vamos a hacer? No le puedo prohibir toda la vida que tenga novio Prefiero que me lo cuente Prefiero Pero había otro factor en la historia ¿Qué pasó? Mi hermano ¿Tu hermano qué? Mi hermano Mi hermano en esa época Era un hermano muy celoso Muy territorial Y los amigos con la hermana Entendiendo que su grupo de amigos Eran bastante pillos Eran mayores que yo Él sabía cómo era la movida ¿Cuántos años tenía el que te gustaba? Yo tenía 13 Él tenía 16 Ok, ¿y tres arriba? Tres arriba, sí Bueno La cosa es que yo quería Yo quería, yo quería Y mi mamá me dijo Bueno, ¿listo? ¿Vamos a hacerlo? No le digamos nada a tu hermano Cómplice Siempre cómplice Cómplice No le digamos nada a tu hermano No le dijimos nada a mi hermano Había un cumpleaños en la familia Todo el mundo quería a este muchacho Porque era uno de los mejores amigos De mi hermano, obviamente ¿Qué pasó? Y mi hermano dijo que A ese cumpleaños no iba a ir Y mi mamá dijo Ah, bueno, listo Puedes venir con este noviecito tuyo Yo fui a la fiesta con mi noviecito Bailamos con la familia Mi primer novio No sé qué Aparece de sorpresa No Armando Enrique Entra en la escena a mi hermano Para parte con el nombre que tiene Eso es una novela Amigo, fue todo muy bien Entre escena Armando Enrique Armando Enrique Y ve a Anaís Manuel Besándose con Manuel No, no, no era Manuel ¿Qué? ¿Ah, no decimos el nombre? Ah, ¿ya lo dijimos? Pero yo lo dije porque vos lo repetiste Yo no lo sabía Soy muy tarada Y me pasa esto Y me olvidó de que tengo micrófono Y estoy en la radiofonia argentina Se auto expone Bueno, pero la cosa es que Fue todo drama Fue que mi hermano Que la traición Que tú eras mi amigo Y te pusiste novio con mi hermana Nada Después de eso Fue mi primer novio Mi hermano lo aceptó Fue todo muy chévere ¿Hubo pelea? ¿Hubo se quedaron a trompadas? No No, no, no No hubo eso Pero si hubo una dejada de hablar De mi hermano hacia mí Que me dolió un montón Ará, ¿quién sos? Fueron como dos días igual Fueron como Antonio ¿Cómo era? Armando Armando, Armando Antonio Armando Enrique Mi hermano Armando Enrique Te amo, Dientoncito No Sí, te amo Pero bueno, la cosa es que Esa fue mi historia Mi primera historia de amor En la vida muy novelesca Pero nada Fue una muy linda historia de amor Éramos chiquitos Él después se fue del país Y nosotros Fue como Ah, no Una calle No se para Este es un avión No se para Sí, claro 11-6861-1043-4775-6688 ¿Cuál fue tu primera historia de amor? Pensemos entre todos Nos vamos un par de años atrás Y queremos que nos cuentes Máximo, no sé 30 segundos 25 segundos Vos lo podés hacer cortito Tampoco nos manden Y si quieres Echa tu cuento un poquito más Así conversadito 4-7-7-5-6-6-8-8 Nos llamas Y nos echas el cuento De ese primer amor Esa primera Chispita que hubo en tu corazón En tu vida Hola Che Buenas noches Hola chicos ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Acá desde Tuy Saengó Les mando el audio Yo tuve Mi primer Y única novia En el año 2002 Vino Un amigo Estaba en verano Estaba en casa sola Vino un amigo Estábamos viendo Un partido de Vélez Él era de Vélez Yo de San Lorenzo Y A la tardecita Y se vino la noche El portón de mi casa Yo no tenía la llave No sé por qué Y me llamó por teléfono Otro amigo Que estaba con la novia Y con dos amigas Ok Y cayeron a casa Entonces Él con sus dos amigas Y yo me enamoré Perdidamente Mira que fue Mi compañera de vida Durante 20 años Después nos separamos Con dos hijos Los cuales tengo Todavía a mi lado No Y bueno Y nos seguimos Queriendo más Dos hijos 20 años Mando un abrazo Un abrazo enorme Y buenísimo El programa Cielo Que historia preciosa Salió bien Me encanta Yo pensé que estaba hablando El amigo Y se comía el amigo Viste Empezó contando del amigo Y tenía un amigo Y dije Termina esto para cualquier lado No No Tu primera historia de amor Que lindo Me encanta Yo me di cuenta Que no me acuerdo mucho Quien fue mi primer novio Y todo eso Porque Fue más de grande Fue más de grande Ese primer amor Después de los 24 Después de los 24 Y seguro Porque antes Estaba en plena Estaba descubriendo Claro El primer enamoramiento serio Fue post 24 Y la puntita No Ay mi cielo Me da mucha ternura 11 Pero después Igual me mandaba mis cositas 11, 6, 8, 6 Pero las en serio Fueron después 11, 6, 8, 6 1, 2, 3 4, 7, 5 6, 6, 8, 8 ¿Sabes hasta dónde Te puedo sacar cosas? Y saqué, saqué A ver Hola ¿Quién está del otro lado? Hola, hola Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien ¿Cómo están? Muy bien ¿Qué haces? ¿Qué haces Miguel? Todo bien ¿Cómo van? Muy bien Escucharon solamente Por el teléfono No nos escuches Por la radio Por favor Miguel Antes de que nos empieces A contar tu historia Te cuento que Cuando mis amigos Y yo vamos a festivales O conciertos en grupo Y nos empezamos a perder Gritamos ¡Eh, Miguel! Y ahí es que somos nosotros Ninguno se llama Miguel Pero bueno, nos gusta tu nombre Para ubicarnos Solamente por el teléfono Bueno, cuéntanos tu historia, Miguel Nada, pues hablar Desde el primer amor Que es mi único amor Hoy en día, todavía Uy, mi vida, pero usted ¿Dónde es? Dime ¿Usted dónde es? Ah, de allá mismo ¡Ay, Dios mío! Estamos hoy con los colombianos Pero me encanta que nos llames Gente de todas partes Es espectacular esto Me encanta Bueno, cuéntame ¿Ese primer amor fue Tu amor de toda la vida? Sí Que sigue siendo Hoy en día Después de 12 años ¡No! ¡Guau! ¿Y cómo comenzó esta historia? Fue como por internet Yo la conocí Ella estando en Colombia Y yo acá en Argentina Ok Y Estuvimos unos tres meses hablando Yo tuve que ir a Colombia Jugaba fútbol Entonces fui a Colombia Para jugar allá seis meses Y ahí la conocí Y se juntó todo lo que llevábamos Hablando por tres meses A distancia Y Fue espectacular ¡No! ¡Pone loco! Seis meses estuve allá Jugando Luego tuve que volver Y le pregunté Si quería volver conmigo Y me dijo que sí Así que Ahí Volvimos los dos Y bueno Ya 12 años Y ya estamos comprometidos Y es que este año Nos casamos ¡Qué lindo! ¡Ay no! Pero qué historias más lindas O sea Me encanta cuando Cuando pasan estas cosas Y nos cuentan Como Irse de un país por amor Es una cosa tremenda Y a veces uno tiene relaciones Que capaz son más cuesta arriba No sé qué Es como no es ahí Claro Tiene que ser más fácil La cosa se da así Como con nuestros amigos Se conocieron Se enamoraron Nada Nos vamos juntos Para que el amor triunfe Claro que sí Te mandamos un beso ¡Qué lindo! Éramos jóvenes Ella tenía 20 años Así que fue Todo un tema para ella Claro ¿Y tú qué edad tenías? 23 Claro Y los dos eran chiquitos Igual Los dos eran chiquitos Qué lindo que haya salido todo bien Claro ¿Cómo se llama ella? Paula Le mandamos un beso a Paula Miguel Gracias por llamarnos Qué linda historia Gracias Gracias amor Un beso gigante Un beso Ahí estamos Gracias Besito Me encanta Yo no entendí nada De lo que decía Por eso Pero se ve que dijo Algo lindo del programa Dijo claro Excelente el programa Ah muy bien Menos mal Gracias Miguel Miguel Gracias Miguel Tenemos a Silvana ¿Puede ser? Hola Silvana Buenas noches Hola Hola Silvana ¿Estás en el aire? Bienvenida Olvidate de todo Ay Y me acuerdo de tanto Oh Me encantó De tantos novios ¿O de qué? Vamos con todo Necesitamos la primera historia de amor La mejor historia de amor de tu vida tengo Uy damela Olvidate Damela ya Que me encanta el chisme Bueno Hace 30 años atrás Mi mejor amiga me invita a salir Íbamos a salir a la noche Ok La vez que hoy estaba con el ex novio ¿A dónde iban a salir? Que a mí no me caía ni un poquito No Pero íbamos a salir nosotras dos Ok Vino él después Ok Bueno Ahí estoy temblando con el odio Y No te juro La voy a buscar Estaba con él A mí no me cae muy bien Pero bueno Nos fuimos a jugar al pool Ok Tiro El lugar que todos lo conocen Gabona y Bolivia Viejísimo Un pool viejo que había ahí Bueno Cuestión que nos encontramos Salimos ahí Fuimos al pool Y en un momento mi amiga me lleva al baño Y me dice ¿Y qué estás esperando? ¿Esperando qué? Me dice ¿No te das cuenta que está muerto con vos? Me dice Mi mejor amiga Le digo No, nada que ver Es tu novio Es mi ex Y él Es el mejor hombre del mundo Y vos Sos mi mejor amiga Así que salí Y partíle la boca Así que yo salgo Una morbosa la amiga Él estaba en el pool Estaba jugando Y de repente estaba comiendo papas fritas Yo agarro Le saco la papas fritas Me la pongo en la boca Y le doy la mitad de la papas fritas a él Y bueno Esa noche Llegué a mi casa Rapi papi Ya va Pausa, pausa Pausa Silvia Porque tengo preguntas ¿Qué? Esta persona No te gustaba al principio No te caía bien No, no me gustaba ni un poquito Pero ¿qué pasó? Él empezó a jugar al pool Y se me ponía atrás ¿Viste? ¡Epa! Y decía Así es Y yo no sabía jugar al pool Aprendí ¿Aprendiste muy bien? Sí, claramente con un buen maestro Porque esa noche Digamos que Fue la noche más increíble de mi vida Pero con un beso Llegué a los lugares donde Bueno, obtuve el primer orgasmo de mi vida Por decirlo de una manera ¡Qué! ¡Esto! Pará, pero estaba todo como contenido Porque como era el ex de tu mejor amiga Que a vos ni lo mirabas No, siento que igual No me gustaba El chabón no tenía Viste nada Y nada Y salí de ahí Y nada Nos dimos un beso Y llegué a mi casa Y le dije a mi madre Que era el hombre con el que me iba a casar Y me dice salí ¿Cómo estás loca? ¿Cómo vas a decir eso? Y bueno, 10 años después nos casamos Tenemos dos hijos ¡No! Una de 18 Una de 18 ¡Ese es espectacular! Los hijos se están enterando por la radio Que tuvo un orgasmo esa noche No, no, no Pero si no lo tuvo Si no lo tuvo Si ustedes querían la culpa La historia de amor Acá la tienen ¡Muy linda! Pará, hay muchas cosas que me gustan Porque yo siento que Obviamente Todo le agregaba como más pimienta a la situación Porque es la amiga la que vino a decirle ¿Entiendes? Era como toda una cosa Prohibida o no prohibida Claro El día de hoy Pero bueno Acá estamos Muy bien Buena historia Rankea ¿Te gustó? Va la pa Va al podio Pero de una Al podio Olvídate Sí Ay, Silvia Gracias Y volvieron a jugar al pool los tres ¿O no? No, no Eso Calcúrale que al mes se cortó Pará Ya, ya Pero pará Capaz que fue una emboscada De tu amiga Esa amiga que de ver Olvida Sigue siendo tu amiga Mira Yo estoy pensando Si todavía no me lo quiso endosar a mí Pero bueno Pero no sigue siendo tu amiga No, claro que no ¿No? ¿Viste? Porque es que la amiga pensaba Que la cosa no iba a parar Tan en serio Estaba como el reguito de la noche Atenti Atenti A la semana De salir con él Me senté ante Dios, chicos No sé Me senté en el umbral de mi puerta Allá Por donde vivía Y le pregunté Tengo una consulta ¿A vos te molesta Que yo salga con fulano? Y ella me dice No, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Sabes qué pasa? Que si hoy me decís Que te molesta Yo La corto hoy Ahora Si vos me decís Que no te molesta No me vengas El día de mañana No, olvidate Y bueno Y al mes Como que estaba re celosa Y dije Bueno Que vaya con la toxicidad De otro lado Porque primero Primero ya fue La que te buscó Para que pasara Te lo presenta Y después Tuviste altos códigos Así que me parece bien Olvidate Que si el amor Llevara un nombre Era el nuestro Ay, Dios Ay, pero mañana Para, ¿cómo se llama él? No, no, olvidate Él no Y se lo dio No puedo Hasta mis hijos No puedo Pero ese nombre El nombre del padre ¿Cómo se llama? Ezequiel 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 eres un campeón Muy lindo Hermosa historia Quiero saber el nombre Che, ¿y cuándo cumple El mes? Digamos Pero es para Julio Les vamos a poner Un pasacalles Cumple Un pasacalles No, no, no ¿Qué pasacalles? Besos Gracias Silvio Un beso gigante, amor Un amor Gracias chicos Gracias Qué lindo, ¿eh? Casi las 9 de la noche Amigos 20 horas 57 minutos Viví una nueva experiencia Volta En el nuevo local De Avenida Libertador 3060 Esto es en Palermo Vas a encontrar helados Café de especialidad Bombones Todo para No puedo hablar hoy, ¿eh? Todo para pasar Una tarde diferente Con amigos Familia o pareja Volta El helado argentino Muy bien, amigos Y de la última vez Que se enamoraron No vamos a hablar La última vez Que me enamoré Fue de ustedes Este programa No puede ser tan fantástico A ustedes dos Y a los que están detrás Haciendo un trabajo increíble No, no, no Qué cosa preciosa Me encantan Los quiero mucho Los quiero mucho Urbana Play URBANA PLAY 104.3 URBANA PLAYFM.COM Somos la radio que ves En todo el mundo BBVA te trae Disney on Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas Y amigos favoritos De Disney Podés adquirir tus entradas En movistararena.com.ar Clientes BBVA Preventa exclusiva Desde el 20 de marzo Únicas dos semanas Con el 30% De reintegro Y tres cuotas Sin interés Disney on Ice En vivo en el Movistar Arena Subite aún De Acción Energy Auspicia Avalian Cobertura Médica Pero bases y condiciones En go.bbva.com.ar Ya todos sabemos Que BC es bajas c******as Pero déjame decirte Que BC también Es un estilo de vida Porque si arrancás el día Con BC Es buen comienzo Buena compañía Y buena canción, ¿eh? BC Que lo bueno Se haga costumbre ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles Como todos? Bien en recarga económica Para que puedas ahorrar Mientras cuidas y limpias Madera Tu celu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Más melos Atención a petit mayoristas Revendedores Cadenas de kioscos Estaciones de servicio Expendedoras Licitaciones públicas Especialistas en buenos negocios Más melos Líder en golosinas Y mucho más Seguinos en Más melos.com.ar Sucursales en Moreno Morón Y Tuzangó FM 104 3 Buenos Aires Urbana Play Llegó el último Remix de Avisa Rap Y suena así Nuevo Axe Black Remix Una fragancia con notas de visa El nuevo efecto Axe La batería La batería Es William Tu batería Es William ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City Paga menos por viajar Super Mayorista Vital En Super Mayorista Vital Vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar Aprovechá Yerba Playadito Por 500 gramos 1.499 pesos Además 6 cuotas sin interés en TVs Y aires acondicionados Smart TV 50 pulgadas 4K Llevalan 6 cuotas sin interés de 74.999 pesos Super Mayorista Vital El mayorista de tu ahorro Oferta válida hasta el lunes 25 de marzo del 2024 O hasta agotar stock Hola chicos Yo me quiero olvidar De que estoy resfriada Y mañana es mi último día de vacaciones Olvídate de todo ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo? ¿Y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa Llevas el experto Quitamanchas sin lavandina Que deja tu ropa como nueva Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa Llevas el Quitamanchas número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Base Nielsen IQ Retail Index Lavandina es abril 2023 Hey familia Tenemos que charlar Lo que suben a las redes Hay que aprender a filtrar Quien de mala puede suplantar Mi identidad Ya están un poco grandes Para andar buscando likes Hay que ponerle fin Piensen bien que compartir Genera mucho bullying Ojo con el Charity Lo que compartís Puede no ser tan divertido como pensás Aprende más sobre el Charity En movistar.com.ar barra Charity Movistar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Olvídate de todo Cada noche Una nueva noche Por Urbana Play Somos Olvídate de todo No es la noche Dos minutos Anais Castro Dieguito Poshi Y todos ustedes Ahí del otro lado En Urbana Play 104.3 Lunes a viernes 20 a 22 Claro que sí bebés Un beso para todos Nuestros club de oyentes Allá en el chat en vivo En YouTube Nair, Darío Nahuel Camila Day Josefina Nadia Yanina Y todos los que se suman Todas las noches Y se quedan con nosotros aquí Y nos comentan Y se hablan entre ustedes Son nomas del Planeta Gaby También anda por ahí Flor Un montón de gente la verdad Gracias amorcitos Estoy leyendo Arroba Btránsito Btránsito Y se sigue el mal tiempo En Cava Durante la noche Precaución al circular Extremar medias de seguridad O sea eso está pasando ahora Y el tren Urquiza está normalizado Lo peor de la tormenta Ya ha pasado amigos Ya pasó Te queda un poquito de viento parece Ya pasó Mañana va a salir el sol Pero va a ser fringuis ¿no? Sí Baja la temperatura Ahí me voy a fijar Como estamos mañana Pero bueno Así estamos amiguitos Fringuis Inguis Inguis Che y me encanta que canten Recién salió uno cantando ¿no? Me encanta que canten Nuestro jingle Nuestra cortina del programa Olvidate de todo Muy bien Me encanta Llego Poshi Y Ana y Castro No Me encanta Me encanta porque le hizo la loco Lo último Llego Poshi Así que cántenlo amigos Este es el humor que nos go No tiene miedo al ridículo Amigo pero es que No hay que tener miedo al ridículo Para mí Es una de las grandes claves de la felicidad ¿Sí? Sí obvio Hay tantas cosas ridículas Que hacen bien A veces me da mucha Siento que me gustaría No tener tanto miedo al ridículo Y me Como que me trabo un montón ¿Viste? Como que no Un montón de cosas Me encantaría hacer teatro Pero me da vergüenza El hacer teatro ¿Igual? Sí Ya sé que soy un perro Pero digo Mira si me hacen más Me ponen en cuatro Hacer que soy un perro Delante de gente Que no conozco No tengo ganas Igual todo depende De lo que vayas a hacer amigo Hay muchos Muchas corrientes De la actuación Y del teatro Que puedes hacer Pero entiendo lo que dices Y me pasaba con la música ¿Qué? Me daba demasiada vergüenza Es como Pasé muchos años Sin cantar por vergüenza El día que Bueno tú estabas El día que lancé Choroní Sí Ese día temprano lloré Como el sol de Choroní Claro que sí Ay como amo esta canción Pero el día que la lancé Temprano Me desperté llorando Y llamando a mi mamá Y diciéndole ¿Por qué? ¿Quién me dijo a mí Que yo podía hacer esto? De verdad O sea ¿Quién me mandó a mí A decir que yo iba a cantar? Que yo iba a hacer un lanzamiento Que yo había invitado 80 personas para el lanzamiento ¿Viste? O sea ¿Qué clase de loca? Muerta de vergüenza Cuando estaba ahí cantando ¿Se te pasó? No, no Descubrí una sensación Que no había experimentado jamás Y fue como Ah bueno Era por aquí Ah muy buena Siento que eso Te puede llegar a pasar Con estas cosas Que te dan un poquito vergüenza Y lo de Volviendo a las clases de teatro Claro Hay diferentes cosas para hacer Pero siento que además Los profesores de teatro Te tratan mal No No estoy para que me traten mal Viste que siempre decían De Julio Chávez Que lo amo Por favor Me pongo de pie Como que O algún otro Como que medio terré Norman Briskey Te hacía Es verdad lo de Norman Briskey Te hacía desnudar Para sacarte los miedos No, o sea No, para mí hay muchas formas De hacer teatro Me da miedo Muchas veces Y hay muchas corrientes A mí me pasó De hacer teatro ¿Me lo preocupaste? ¿Te lo preocupaste? Pedrita Dijiste corriente Ay Dios mío Bueno, en algún momento Hice Creo que Si no me equivoco Es el método Stanislavski Que Claro Este método Trata de que vayas a tu memoria emotiva No tengo Sí, sí tienes Tengo La tienes bloqueada Pero la tienes Mi rey Este Y justo Había fallecido mi abuelo Y me habían pedido Que en una cena Le dijera todas las cosas Que me habían quedado pendientes Eso es una clase de teatro Claro amigo Y me destruyó No, eso es como un psicólogo Me destruyó tremendamente Delante de un montón de gente Y entonces por eso te digo Siento que hay un montón de métodos Y que no todos son para uno Ni además en ese momento de tu vida Pero hay otras cosas Que son O sea Que son como Más light También hice actuación Frente a cámara Muy bueno Ese es más light ¿Entiendes? O sea para casting Yo siento que soy Estebanés Si actúa frente a cámara Soy Estebanés Que es un actor muy conocido Acá en la Argentina Que es un poquito Un poquito Rústico Ok No, esa es la palabra correcta Es como más de Duringui Monofigurativo Por acá nos dice Monofigurativo Uy, estoy recontra Para que vayamos a hacer Una clase de teatro Ni en pedo No estoy Ay, ¿por qué? No estoy Si requiere No estoy Requiere Podemos hablar de cosas Que nos dan vergüenza No, no, no Podemos hablar Recontraquiere No quiero Recontraquieres No, vos querés Yo no quiero Bueno, podés No, no quiero Recontraquieres No quiero Queremos hablar de las cosas Que te dan vergüenza ¿Ya hablamos a una vez De las cosas que nos dan vergüenza? Me parece que no Las cosas que te dan vergüenza Pero las quisieras hacer O sea, las tienes ahí Como encerraditas ¿Sabés qué me da vergüenza? ¿Qué? Entrar a un boliche solo Uy Pánico Pero pánico En un boliche a un bar A algún lugar Donde la gente se puede dar vuelta Y te mira Pánico ¿En serio? Me da mucha vergüenza Bueno, a mí me pasa Lo dice Y se le va la voz De la vergüenza que le da Cuando empecé mi carrera Sí Artística Yo tenía 14 años Sí Competía en Venezuela En concursos y todo lo demás Una niña antes se ponía de novio Por primera vez Exacto Ok Y así van conociendo toda mi vida Amigo La pasarela me daba Un nivel de vergüenza Es que te podés caer Qué momento horroroso Caminar recto Con un montón de gente alrededor Viéndote ¿Por qué nos hacen eso? Yo no entiendo El laburo de las modelos No lo entiendo No lo entiendo 11-6-8-6-1-104-3 Te queremos preguntar ¿Qué cosas te dan vergüenza? Estamos por hablar de otra cosa Pero pinto esta Pero pinto Pinto esta Pinto esta Perdón 11-6-8-6-1-104-3 ¿Qué cosas te dan vergüenza? Todavía no importa Capaz de chico te dan vergüenza Algunas cosas Pero de grande Siguen ahí en tu vida Y capaz hay cositas Que sientes que son habilidades Pero te dan vergüenza Hacerlas en público Y a ti te gustan Pero las haces solito Porque te da vergüenza Te da cosita Mostrársela delante de la gente Como cantar Actuar Hay gente que incluso Tocar algún instrumento Le da vergüenza Delante de la gente Sí, sí, sí Ay, tremendo Tremendo A mí me da vergüenza Hablar inglés Delante de la gente Pero me da mucho pánico A mí también Pánico Si estoy solo en mi casa Ay, divino Bueno, no A mí me pasa que Tengo videos hablando inglés solo ¿Sí? ¿Sí? No, tremendo A mí me pasa que El inglés lo entiendo perfecto Yo aprendí a hablar inglés Gracias a las series De televisión Específicamente a Friends Yo hoy puedo ver una serie Puedo ver una película Completamente en inglés Y la entiendo Vi clases Siento que tengo Como una traba ahí De autosabotaje Igual con la pronunciación Y todo Y tengo problemas Con los tiempos verbales ¿Y qué pasa también? Yo siento que yo Para preguntar en entrevista Eso porque no tienes Open English ¿Es porque no tienes Open English? No, no, no es chivo ¿Sabes que es venezolano El creador? El pelado ese Me pone nervioso ¿Por qué? Tengo ganas de que se ponga pelo ¿Por qué? No, me pone nervioso No se opina El cuerpo del otro ¿Qué le pasa? Pero es una publicidad No pasa nada Bueno Este... No confío Eso me pasa No confío Porque es pelado ¿Por qué? Te juro Con Sebas Wanreich Igual no me pasa Que es nuestro pelado Apuroso conocido Claro Pero con algunos pelados No me dan confianza Amigos Estamos hablando De las cosas Que te dan vergüenza Que las quieres hacer Que capaz Te divierten Pero no las haces Por vergüenza Volviendo a lo del inglés Hice mi primera entrevista En inglés en la radio El fin de semana En el Lollapalooza Muy bien Cometí muchos errores Pero lo hice con vergüenza Y todo Muy bien Y eso es lo importante Lo hice con vergüenza Y todo Tocaba hacerlo Me avisaron unos 15 20 minutos Antes de la nota Estábamos haciendo Un millón de cosas A mí también me avisaron Y me hice el boludo Yo sé Yo sé Yo sé Porque me dijeron Le dije ¿Va a estar Diego conmigo? Sí, claro Y me dijo Yo no Y me abandonó Así que La próxima se la voy a cobrar Haciendo la clase de teatro juntos Esa es la que me debe ¿Sabes? Otra cosa que me dio vergüenza Me di cuenta del otro día Me da vergüenza ir al gimnasio El gimnasio es un lugar de vergüenza Me da vergüenza ¿Sabes por qué? Tengo mucho miedo De como confundirme Cómo se usan las máquinas ¿Viste que aparecen Los videos virales en TikTok? De gente usando la máquina al revés O con la pesa de costado No, a mí me da vergüenza Varias cosas del gimnasio ¿Qué? Primero mis caras Yo ¿Se viste que hay gente Que está entrenando Y se graban tipo Ah, no sé qué Y este ¿Por qué la gente hace ruido En el gimnasio? ¿Duro? ¿Por qué hacen ese ruido? No se sabe Pará ¿Y qué más te pasa en el gimnasio? Walo ¿Tú haces ruido? Sí No sabés los ruidos Que hace Walter No sabés los ruidos Que hace Walter Walter, nuestro operador Es personal trainer Nos vemos el otro día Hola Walo ¿Cómo andan? ¿Bien y tú? Bien, acá andamos Operando un programa ¿Haces ruiditos? Sí, cuando está muy pesado Sale ahí como un suspiro Sale un suspiro Pánico Ese no soy yo ¿Yo me cagué? No 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 contemos esas cosas Por favor 116861 1043 Por favor Queremos más Queremos más Queremos más mensajes Amigos ¿Qué cosas te dan vergüenza? ¿Te daba vergüenza al principio Y ir al gimnasio Y hacer ruiditos? ¿Y se te pasó después? ¿A mí? ¿Sí? No, no No tengo vergüenza En el gimnasio Ah, muy bien Menudo Un tipo sin vergüenza Sin vergüenza Bandido atorrante Walter Rojas Menudo atorrante 116861 1043 No, no, no Un compañero de laburo Se autocontesta Estamos en vivo ¿Cuándo te vas a prender El número de teléfono? 4-7-7-5-6-6-6-8-8 ¡Muy bien! Dale, Poshy No, 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 no Pibes, escuchame una cosa Me tengo que aprender El de mi casa Porque a veces seguramente Lo digo mal Me sé el de Gran Hermano El de Gran Hermano de la mañana El de la noche El de acá Mi teléfono El de mi viejo No me da el cerebro Hoy ya no nos aprendemos teléfonos Así que Basta Hola, Mariana Hola, Mariana ¿Estás ahí? Acá estoy Muerta de vergüenza ¿Por qué? Bienvenida ¿Qué tiene vergüenza? Ay, tiene vergüenza En serio Mi psicólogo le da risa Que a mí me ve vergüenza todo Mi cielo Porque no soy tímida Soy vergonzosa Son cosas diferentes Ay, para mí sí ¿Cuál es? Porque yo Y porque yo voy por la vida Bastante bien Pero me da vergüenza Cosas ridículas Me siento ridículamente Porque me da vergüenza Que me dé vergüenza Ya va Pero ¿Qué cosas te dan vergüenza? Me da vergüenza, por ejemplo Que me pregunten cosas de mi profesión ¿De qué laburas? Llegar a una reunión Yo ahora estoy jubilada Pero bueno Sigo saliendo mucho de niños Entonces llegar a una reunión Y que me digan Ay, llegó Mariana Preguntarle a ella Me muero Me pongo coloradísima Entonces quizás Quizás El miedo es como Hacer el centro de atención Que todo el mundo voltee Y te esté mirando Cuando tenés que responder Sí Totalmente Muy bien Sí Le acabo de dar el diablo Pará ¿De qué laburas? No somos rolitos Somos rolón No, no somos rolón Somos rolitos Al revés No, no, muy bien Pará ¿De qué laburas? Bueno, no Yo ahora no estoy trabajando Porque me acabo de jubilar ¿De qué laburabas? Trabajaba como psicopedagoga De niños en primera infancia Claro ¿Y qué onda? Le preguntaba cosas del trabajo ¿Y qué onda los chicos Que tienen algún tipo de trastorno? Claro Claro Por ejemplo Eso Me preguntaban Y ese trastorno genético Yo la verdad es que O sea Sé de eso Porque estudio un montón Y me siento segura Pero Eso me Me pone Vergonzosa Claro Yo lo entiendo perfecto Vergonia Y sí Pobrecita Che Y si al nene No le doy cariño ¿Se porta mal en el colegio? Sí No, no siempre No siempre Depende Igual te lo está haciendo A propósito Para que te dé vergüenza Así que no le hagas caso No me come el nene No No me come Me tira toda la comida Abajo de la mesa ¿Qué hago? Y depende de la edad que tiene Si es Si es normal o no Si es esperable Si es esperable Tiene 18 años Se me sigue meando En la cama Que vaya a trabajar ¿Qué hago? Consulta Consulta ya mismo A un neurólogo Lo logramos Ya no tenés más vergüenza Ay, sí Los amo Los amo Los escucho todas las noches Desde que empiezan Hasta que terminan El programa está buenísimo Y cada vez se pone mejor Ay, mi vida Gracias Qué linda Siempre bien Ay, mi vida Ay, mi vida No sé si puedo decirlo Pero yo ya me gané Algo en el programa Ay, que ganaste Hoy lo tenés que devolver No sé unos cuantos Porque no lo avisamos Si salen de nuevo Lo tienen que devolver No, no, no Yo, pero bueno Porque entré Entré en otro juego Hace mucho En diciembre fue Mira vos Canta ¿Y te acuerdas Cual fue el juego? Ni idea Sí Teníamos que llamar Los que cumplíamos años En enero Porque las estadísticas Decían Que eran los que menos Regalos recibían Ya me acordé ¿Viste a buscar las gorras? Entonces, claro Entonces ustedes Tenían la oportunidad De que tengamos Un regalo más Muy bueno Espectacular Mi vida Gracias Gracias por estar aquí siempre Gracias A ustedes Chao Mariana Un amor Se le pasó la golubense Y me alegra tanto Soy feliz 11-6-8-6-1-104-3 ¿Qué cosas te dan vergüenza? Oscar de Córdoba Hola Oscar Cero una pava Pero me da mucha Mucha vergüenza Cuando me invitan A un cumpleaños de 15 Cuando llega el momento Del vals Desaparezco No me gusta bailar Con la quinceañera Y que esté todo el salón Mirándome Me da mucha vergüenza Se espantó Igual te digo una cosa Cuando eres quinceañera Es horrible Estar ahí en el centro Esperando a que venga El siguiente Y estás ahí Y volteas Y no sea bueno Viene el siguiente ¿Sabes que me da vergüenza a mí? Más que me mire la gente Ahí en el vals ¿Esto se bailaba al vals? No No porque estamos hablando De un cordobés Y pusimos a Rodrigo Que es el potro Nuestro potro cordobés Me da más vergüenza No saber de dónde agarrar A la persona No saber si agarrar más de abajo Más de arriba Si agarrás de atrás Y le rompes el vestido Claro No, no, no Me pone muy nervioso Pisarle los pies Eso me da vergüenza Sí, es cierto Igual me quedé Me quedé con esta de Que hablabas del boliche Sí Porque siento que un poco La comparto ¿Cómo? Entrar al boliche solo No, pero es tremendo Es horrible Creo que es horrible Te sentís Pero decís Pará Porque a veces uno va al baño Ustedes no Porque siempre van en grupo Pero a veces cuando uno va al baño solo Volvés solo A donde están tus amigos Claro Pero la entrada La llegada Porque sentís que como que estás todavía muy frío ¿Viste? Falta como alcohol en sangre No, y que además No sé A mí me pasa que Si llego Bueno, estoy esperando a mis amigos No estoy Yendo a hacer la vueltica Claro La puti vuelta Ajá La puti vuelta Qué linda que es la puti vuelta No, la estoy yendo a hacer 11-68-61-104-3 ¿Qué cosas te dan vergüenza? Hola, buenas noches Tengo la misma vergüenza que Diego Poggi Me da mucha vergüenza ir al gimnasio Equivocarme con los ejercicios Me anoté hace dos semanas En un gimnasio de puta madre Todavía no lo pisé Porque me da vergüenza Soy una cobarde ¡Ah, ah, ah! ¡Anímate! ¡Anímate! O vení con nosotros Con Walter Rojas Y con quien suscribe al gimnasio Hacemos grupo para los que no da vergüenza Es que amigos Sí, el gimnasio El gimnasio es raro El gimnasio tiene esa energía De sentirse expuesto Sí, tal cual Te sientes expuesto Y además Y si me quiero ir antes Si ya no quiero O sea, creo que ahí Cae mi vergüenza en el gimnasio ¿Cuál? Tengo que hacer las 12 series Ajá, y si yo no quiero Porque es que ya en el medio Dije, ¿sabes qué? Yo no estoy siendo feliz Y entonces me veo como una floja Porque estoy dejándola a la mitad No, a mí me pasa mucho Que me da vergüenza, ¿sabes qué? Con los nombres De los músculos y los ejercicios Hacete esto para tríceps Que yo es que sé Dónde está los tríceps Yo no voy mal Los tríceps, sí ¿Dónde se ubica mi tríceps? No tengo ni idea Aparte dicen Aductores No sé qué Vas a trabajar con esto No tengo ni idea Claro Me pone nervioso Sí, es verdad Me pone nervioso A mí también me pone un poco nervioso Por eso hago pilates Amorcitos Por eso hago pilates 11-6-8-6-1-104-3 Ese es nuestro WhatsApp Y también 4-7-7-5-6-6-8-8 ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes ¿Es verdad que estamos a punto De poner la segunda canción De la noche? Estamos charletas Es tremendo, bebé Qué lindo Qué lindo este programa Ay, qué lindo ¿Qué tenés ahí? Te cuento Que agradecemos a Modo Barista Fundamentalistas del Café Por darnos el mejor café De especialidad Durante nuestro último evento Podés buscarlos en su tienda online En modobarista.com O en Instagram Arroba Modo Barista Encima tienen un showroom divino En Almagro Muy lindo En el estado de Palestina Al 539 Con el mejor equipamiento Hogareño y comercial Puedes encontrar café de especialidad Cafeteras Herramientas para baristas Y cursos de café también Si quieres aprender sobre café Este es el lugar Inscripciones en Modobarista.com ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué tema va a ver! 9 de la noche 20 minutos Estás escuchando Urbana Play Todos los días Sea Nadis Castro Diaguito Poggi Y todos ustedes Les hacemos compañía En el aire de la radio En YouTube En Twitch En KZO En la radio En cualquier parte del mundo A través de UrbanaPlayFM.com Esto es Aerosmith Esto es... Pink A ver cómo suena Pink It's my new obsession Pink It's not even a question And pink On the lips Of your lover Of course Pink Is the love You discover Pink Has the thing On your cherry Pink Because you are so very Pink Pink It's the color It's the color Of passion Because the day It just goes With the fashion Pink What love At first sight I get pink When I turn out The light And pink Gets me high It's the color And I think That the thing Is going to be All right You could be my flamingo Because pink Is the new kind Of lingo 21, 21 Pedí un deseo Respira Pedí un deseo Listo But you don't ever Tell her Yeah Pink You love At first sight And pink When I turn out The light And pink Gets me high As a kid And I think Everything Is going to be All right You know And I don't What we need To I I I I I I I want to be Your lover I I I want to wrap you In rubber It's pink As the sheets That we lay on I'm called pink It's my favorite Crayon Yeah Pink You would love At first sight Yeah Pink When I turn out The light Yeah Pink Is like red But not quite And I think You're lonely Is going to be All right Yeah That we Are Right Yeah That Yeah Renault Qid E-Tex 100% Eléctrico Te trae las mejores opciones Y alternativas Para cortar con la rutina Y desconectar Conocer nuevos destinos Y propuestas Renault Qid E-Tex 100% Eléctrico La revolución eléctrica está en las calles 9 de la noche, 24 minutos Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires 21 grados Hoy nos vamos a ir a la isla El Descanso Está ubicada en el partido de Tigre Es un destino turístico emblemático Que atrae también a visitantes tanto locales como internacionales Cuenta con la visita de Madonna, por ejemplo Alguna vez fue Y Margot Robbie, entre otros Impresionante, está rodeada por los ríos del Delta, el Paraná Esta isla ofrece una combinación única De naturaleza exuberante, actividades recreativas Y una rica historia cultural Claro que sí, la isla El Descanso Se encuentra en el Delta del Paraná A unos 35 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires Y para acceder a la isla Los turistas pueden tomar lanchas colectivos Lanchas de turismo o servicios de transporte privado también El viaje en lancha hasta la isla Ofrece a los visitantes una experiencia súper linda Pintoresca mientras navegan por los canales del Delta La isla está inmersa En un entorno natural impresionante Caracterizado por sus densos bosques Y canales casi como laberintos Los visitantes pueden disfrutar de caminatas por senderos naturales Observación de aves Y recorridos en kayak Para explorar la biodiversidad única del Delta, bebé Bueno, se pueden alquilar bicicletas, motos La isla cuenta con áreas recreativas Equipadas con parrillas Hay mesas de picnic Espacios para actividades al aire libre Lo que la convierte en un destino ideal Para escapadas de fin de semana En familia con amigos Esto es espectacular Porque combina la naturaleza La historia, la cultura La recreación En un entorno pintoresco del Delta del Paraná Con una amplia gama de actividades y servicios disponibles Esta isla es un destino imperdible Para aquellos que buscan escapar de la ciudad Y sumergirse en la belleza tranquila del Delta argentino La revolución de la movilidad Ya llegó a descubrir Renault Quid y Tech 100% eléctrico El city car que desafía las reglas de la conducción urbana Con una autonomía de 298 kilómetros Para vivir muchísimas aventuras Puede ser el primero en tenerlo Ingresando en store.reno.com Puntuar Renault Quid y Tech 100% eléctrico Renault Quid y Tech 100% eléctrico Nos llevó a descubrir las mejores opciones Para planificar tu próxima escapada Actitud para disfrutar la aventura de vivir en la ciudad Renault Quid y Tech 100% eléctrico La revolución eléctrica está en las calles Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Santander American Express Presenta a Martín Bossi Y su nuevo Bossi Live Comedy Más de 100.000 espectadores ya lo aplaudieron de pie De jueves a domingo en el Teatro Metropolitán Entradas por Plateanet Disfruta un 15% de ahorro Y hasta 3 cuotas sin interés Con tu tarjeta Santander American Express O canjea2.superclub Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 Más información en Santander.com.ar ¿Sabías que Pax Assistance Es la asistencia al viajero con atención 24 horas por WhatsApp en 190 países? Encontrala en PaxAssistance.com Viaja en paz, viaja con Pax ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet, sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Sumate a la familia Urban Six El mejor entrenamiento con toda la onda En Urban Six entrenamos en serio Descubrí nuestras clases y obtení los mejores resultados Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único Para alcanzar tu mejor versión Aprovecha el 25% en planes anuales Conoce más en urbansix.com.ar Seguinos en todas las redes Ciro y los persas vuelven al Movistar Arena Después de 4 shows agotados Nueva funciones 8 y 9 de agosto Entradas a la venta en movistararena.com.ar Produce 300 Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música O tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Davman Care Con un cuarto de cromo amectante Que cuida tu piel Davman Care 72 horas de protección Sin irritación Próbalo Supermayorista vital En Supermayorista vital Vas a encontrar las mejores ofertas Para ahorrar y disfrutar Aprovecha Yerbo playadito Por 500 gramos 1.499 pesos Además 6 cuotas sin interés en TVs Y aires acondicionados Smart TV 50 pulgadas 4K Llévalo en 6 cuotas sin interés De 74.999 pesos Supermayorista vital El mayorista de tu ahorro Oferta válida hasta el lunes 25 de marzo del 2024 O hasta agotar stock Los jueves en Perros de la Calle Movistar Fibra te trae a más velocidad Y sin interrupciones A Ari Hergot Y todas las novedades del mundo de los eSports y Gaming Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica Conoce más en movistar.com.ar barra fibra Para empezar Te vengo a presentar Chocolina blanco y negro Para preparar Agarra un paquete Vas a sorprenderte Las nuevas chocolinas Pa' toda tu gente Con nuevas recetas Aquí están presentes Chocolina blanco y negro Seguro te entienden Chocolina Las chocolinas En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Chocolinas original Negro y blanco Galletitas dulces Sabor chocolate Galletitas dulces Sabor chocolate blanco Exceso en calorías Azúcar Grasas totales Y grasas saturadas ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramueble como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Tu amor era amarillo Como el sol de Choroní Estos ojos mal y esto Muy bien, es 9 de la noche 30 minutos Estamos en vivo Somos Olvídate de todo Y hoy es un día muy especial Es el día de la felicidad Así es, mi amor Hoy es el día de la felicidad Qué cosa tan bonita Aquí mis amigos de Olvídate de todo De la radio Me consienten Y dicen que nuestros momentos felices Son momentos Choroní Porque es una canción muy alegre Muy feliz Hoy es el día de la felicidad Se celebra el 20 de marzo De cada año Desde el año 2013 Es decir, es una cosa medianamente nueva Tiene 11 años este día Y esto, claro Lo proclaman las Naciones Unidas Para reconocer la relevancia Que tiene la felicidad en nuestra vida Y cómo aporta bienestar a nuestros días Que nosotros trabajemos En estas pequeñas cositas Que te dan felicidad Como que las amortes a tu vida Y a la vida de la gente que amas Entonces, hoy yo quiero Nosotros todos los días Les preguntamos ¿De qué se quieren olvidar? ¿De qué te quieres olvidar? Claro Hoy te quiero preguntar ¿De qué no te quieres olvidar? O sea, esas pequeñas cositas Que te pueden haber pasado En los últimos días Que te hicieron muy feliz Y que capaz Si las recordamos ahora Nada 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 Bueno, tengo que ponerlo a pensar Quizás si las recordamos ahora Te vas a ir a dormir Con una sonrisa en la cara Son cosas chiquitas ¿Sabés que sí? Ay, bueno No sé si me voy a poner a ir a dormir Contento Bueno, cositas chiquitas Te arruiné tu columna Siempre arruinando todo Él es esta persona Yo lo amo mucho Perdón, soy así chicos Y ya saben Bueno, cositas chiquitas Que te hicieron feliz Como por ejemplo Yo hoy tuve un día eterno Me levanté 8 de la mañana Todo el mundo ha pasado por agua Trabajé en la mañana Trabajé en la tarde Tuve una reunión Y tenía un ratito Para descansar Antes de venir a hacer el programa Fui a dormir una siesta En casa de mi mamá Cuando me desperté Rubencho Sabía que yo tenía Que venir a trabajar Y él salió con la lluvia A comprar pancito Para hacerme un sándwich calentito ¡Ay, qué rico! Antes de que yo viniera a trabajar Y eso me hizo tan feliz ¿Ves? Me hizo tan feliz O sea, él sin preguntarme nada Sabiendo que yo tenía que pararme De la siesta Venía a trabajar Salió con la lluvia A buscar un sándwich para mí Eso es un momento De amor, Rubencho Un momento de felicidad Eso es un momento de felicidad ¿Ves? Y son cositas que quizás Son chiquitas Y hacen las otras personas Alrededor de nosotros Y nos dan como esa cosita bonita En el pecho Quiero saber ¿Cuál fue la última que te pasó? 11, 6, 8 6, 1 1, 4, 3 Y también 4, 7, 7, 5 6, 6, 8, 8 Te estamos preguntando hoy De que no te quieres olvidar Ok Porque te hizo feliz Perfecto, me encantó Momento de felicidad Tu último momento de felicidad Exacto Marisa Claro que sí, bebé ¿Cuál es ese momento de choroní Que tuviste en los últimos días? Muy bien Choroní tiene que ser una Felicidad igual choroní Es como un sinónimo Exacto Es un sinónimo, amigo Es un sinónimo Es un sinónimo Estoy muy choroní hoy Exacto ¿Cómo está? Esto es re choroní, por ejemplo Esto es re choroní Este momento es re choroní Sí Estoy pensando ¿De qué hablaste? ¿De sanguchitos? Estoy pensando en sanguchitos ¿Estás pensando en sanguchitos? ¿Qué sanguchitos te hace feliz, amigo? Me voy a comprar unos sanguchitos Ahora cuando me vas a sacar La vida es hermosa en sánduche A ver, otras cositas pequeñas Que te hacen así muy, muy, muy feliz Cuando te metes a la cama Después de haberte mojado todo el día Y la cama está calentita Previa ducha, claramente Claro Para sacarse la humedad La vida de chita De metes en la cama ¿Sabés qué cosas me dan? No sé si está bien que diga esto El olor a roll de canela ¡Uy, qué rico! Me da una felicidad Porque me hace acordar Creo que lo dije esto una vez Una vez que me fui de viaje Sí Que me comí uno que estaba tan rico Porque lo había pensado un montón Que quería ir a ese lugar No sé qué tiene que ver Que me saluda Pero sí Me hace acordar Me gusta Yo soy esa persona Que a veces Se sube a un plan Con muchísima antelación Y llega el día al plan ¡Oh, qué paja! Y mi yo extrovertido anterior Ahora se pelea con mi yo introvertido Que no quiere salir Y me cancelan el plan ¡Ay, sí! Y te metes en la cama Y haces una especie de baile ¿Sí tú? ¿Histérico de felicidad? Sí Porque ¡y, no! ¡Bien! ¡Goso! ¡Me salió bien y no jodía a nadie! ¡Me voy a salir! ¡No acabes de salir yo! Che, tengo un quilombo No sé cómo resolverlo Abré un pop-up, amigos Permiso Este sábado cumplen Dos de mis mejores amigos ¡Uh! ¿Y qué pasó? No voy a estar No No sé cómo hacer Amigo, tienes que planificar Algo especial para ellos Aparte Aparte cumplen los dos Magu y Néstor Cumplen el mismo día Tienes que No sé qué hacer Tienes que Magu y Ricky Néstor y Magu Magu y Ricky Tengo que ver qué hago Estoy, pero bueno Cierro el pop-up Cierro el pop-up Tienes que generarles un momento de felicidad ¿Ya saben que no vas a estar? Todavía no les avisé ¿Y crees que es el momento para hacerlo? ¿Ahora? Ahora No sé qué decir No, porque O sea, les voy a decir la verdad Pero como que les tengo que avisar No quiero afrontar ese momento A avisarles Che, no voy a estar Y después digo Pará, no soy tan importante Pero bueno Somos mejores amigos Pará, súbele, súbele Madre, Ricky ¿Qué es esto? A veces uno mete la pata, amigo No quiero conocer a tu papá No, no, no Sé que si me ven No, no, no Qué buenísima esta canción Soy Enrique en la Antigua Bailando Enrique en la Antigua ¿Cómo estás? Todo Bien, bien Chicos Viéndolos a ustedes Como todas las noches Que están Como siempre De re buena onda Qué linda ¿Tiene vibes A una señora que nosotros Los amo Los escucho Los veo beber Y tomar Y disfrutar Tenés como esa vibe Esa vibe De una persona que disfruta la vida Último momento Choroní en la vida Último momento De felicidad Bueno, mirá Hace bastante ya Pero de lo que No me quiero olvidar Es el día Que me enteré Que estaba embarazada Ay, mi vida Qué hermoso ¿Hace cuánto? Hace bastante Porque ya La nena Tiene 20 años Pero ese fue Tu último momento De felicidad No, bueno Pero no Responde también A no me quiero olvidar Ok Claro, exacto El momento Uno de los momentos Más felices Me encanta Y si buscamos uno Quizás un poco más chiquitito De los últimos días Algo así chiquito Que te haga feliz Una comida sabrosa Hablaste con alguien Que tenías mucho tiempo Que no hablabas Sí, 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 sí Me reencontré Con una amiga Que hacía mucho Que no hablaba Ahí va Ahí va Viste Eso es un momento Choroni Amiga de dónde De hace cuánto Que no se veían Y desde que estudiábamos Más o menos Viste Me encanta ¿Cómo fue ese reencuentro? Por las redes sociales Por Facebook Espectacular Espectacular Me encantó Bueno, viste Ella no se quiere olvidar nunca De ese recuerdo Y además tuvo un momento Choroni esta semana Qué lindo Te mandamos un beso enorme Bueno, gracias chicos Para mí y para tu hija Gracias mi vida Bueno, gracias Me escribe un amigo Cuchi Que está a la mañana En TN Periodista de música La tiene muy clara Dice Hola, escuchándolos Un último momento de felicidad Abrí un vinito Escucharlo tomando un vino Y escucharlo tomando un vinito Abrazo Me encantó Qué bien amigos El momento de tapar Un vino Esa copita Que te tomás contigo ¿No? Contigo mismo Sí Como solito en casa Te tomás una copita Puede ser un vinito O whiskycito Me gusta No Qué lindo Sabés que te voy a ir A las copas Uh, las copas se parten Sí, porque tengo una Cada una Y me pone nervioso ya Eh, 11-6-8-6-1-104-3-4-7-7-5-6-6-8-8 ¿No tienen momentos de felicidad? ¿Cómo es posible Que cuando pidamos Que se olviden de cosas Lleven mensajes Y cuando pedimos momentos de felicidad Les cuesta Si están habiendo Hablando con Joaquín Están hablando por teléfono Con Joaquín Está filtrando No, igual Igual es como El ejercicio me parece tremendo ¿No? O sea, como Hacer esta cosa de Epa, es verdad Cuando pedimos Yo para mí no soy feliz Por eso no me acuerdo mucho De El Hijo Bueno, sorry Cada uno hace lo que quiere Cada uno dice lo que quiere En este programa Pero por supuesto No es cara de culo Es cara de que me acusa ¿Cómo que no? Elijo no ser feliz ¿Lo eliges? Es una elección ¿Cómo? Es una elección Me tengo que reír, ¿no? Ahora es cuando me tengo que reír Reíte, reíte A ver, ¿qué está del otro lado? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, amor Buenas noches Está enchufado 20 ¿Quién habla? Ana Laura de Rosario Hola, Ana Laura ¿Cómo te dicen? Laura Laura, muy bien Perfecto Cuéntamelo todo ¿Cuál fue ese momento Choroní Que viviste? Un momento de felicidad No te escucho ¿Cuál fue ese momento De felicidad Que viviste? ¿Qué? Cuando tuve a mis hijos Ok, ok Pero uno más de ahora Más de ahora Esta última semana ¿No fuiste feliz? ¿En algún momento Por alguna cosa? No la vengo pasando Bien de salud Entonces, bueno Creo que Ok Me perjudica un poco Pero Estoy muy feliz Porque tengo Una buena familia Trabajo Así que Bien ¿No te hiciste comer algo rico En los últimos días? ¿O viste una peli Que tenías muchas ganas? No No Película no Porque vengo muy cansada Pero Oh, llegás Sí Lo que pasa es que Llegamos a poner una peli Y nos dormimos Pero bueno Como el 98% De la gente Que estás una hora Buscando en Netflix A ver qué ver Mirás títulos No mirás películas Óyeme Voy a aprovechar Que Que nos estás contando Lo que nos estás contando Y dar un poquito Una vueltita De lo que estamos hablando Sí Porque ¿Se puede saber Por qué no estás tan bien De salud? Por una mala praxis Por una mala praxis Ok Y te Y estás Hace menos que en medio Y a raíz de la anestesia Con la pitral Bueno Me tocaron los nervios Y al fin No vengo Ok Bueno Lo que entiendo Es que tuvo una mala praxis Porque se te cortó en el medio Tuviste una mala praxis Con una Con una inyección Con la anestesia Sí Bueno Nosotros en este programa Muchas veces Cuando vemos que nuestros oyentes Lo necesitan También Le mandamos amor Y todos nuestros oyentes Empiezan a mandar mensajitos Y la verdad es que viene bien Así que si alguien En el chat Quiere mandarle mensajitos A Lau Y mandarle ahora un mensaje Para darle amor Y aliento En este momento Donde no la está pasando tan bien Bienvenido sea A través del 11 68 61 104 3 ¿Desde cuándo estás? ¿Hace cuánto estás con esta situación? Un año y medio Ok, ok ¿Y está mejorando? ¿O va lenta la cosa? No, no Va empeorando Va empeorando Cada vez que me agarro Los ataques de dolores Tengo mucha adicción Y bueno Tengo medio dormido En la parte izquierda En la pierna Y bueno, en fin Bueno Nosotros desde acá Te mandamos muchísimo amor Lau Y esperamos hacerte compañía Y que cuando quieras Puedas llamar al programa Somos un grupo de gente No solo nosotros Sino el equipo Y la gente que nos escucha Somos un grupo de gente Que tratamos de que te olvides De las cositas que no te hacen Tan feliz en la noche Así que siempre bienvenida Y gracias por llamarnos Bueno Bueno Quiero Gracias a mi familia A Nelsis Mi esposo A Junior Nacho Mi esposo mayor Y mi hermana Que vive ahí en Buenos Aires Muy bien María Un día nos venís a visitar Sí, sí Buenísimo Te mandamos un beso Gracias Lau Besos para todos Gracias a ustedes Chico por estar Gracias Besos Hice un ruido al teléfono Me pegó un susto en un momento Viste Ay sí Pero necesitaba amor Lau Necesitaba un poco de amor Ella quería contar Que no la estaba pasando bien Así que Aquí se lo damos Ahí está amigo Y más en este momento Que estábamos hablando En un momento de cosas felices Tal cual Ahí estamos ¿Tenemos mensajitos ¿Tenemos mensajitos de Momento Choroni? Pero un montón A ver hola Hola Hermosos de la vida Hola amor Mi momento Choroni del día Fue Que mi novio salió Muy muy rápido De su trabajo Que está muy muy lejos del mío Para esperarme Cuando yo saliera el mío Y llevarme en su auto Hasta mi otro trabajo Ay Y yo no me mojara Y no me mojé Y fui muy feliz Ay Qué lindo Ven Estas son esas cosas chiquiticas Que estábamos buscando Vamos Vamos Tenemos más historias felices Amigos Última vez que fuiste feliz 11-6-8-6-1-7-4-3 Vamos Vos podés Una buena tenés que tener ¿Cómo que no tenés? ¿Cómo que no? Una Una que te haya hecho feliz Hola chicos ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? Soy Pablo Hola Pablo Bueno Es muy breve Muy sencillo ¿Y? 37 años de casado Me levanto A la mañana Y muy Muy seguido Mi amada esposa Prepara Café con leche Y tostadas Ese olor Me lleva a la niñez No lo quiero olvidar nunca Hoy Fue un día de esos ¡Qué lindo! Besos Ese ¡Qué lindo! Me encantó Ese olor Que te hace sentir Que está todo bien Que está todo bien Es como que el día empieza Y estás con la persona Que amas haciendo una comida sabrosa No, qué lindo Igual qué loco Como tenemos la felicidad Tan ligada a la pancita ¿Eh? Tenemos la felicidad Muy ligada a la pancita En serio ¿Tenemos más mensajitos? A ver, hola, ¿qué tal? Hola Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien Me encanta el dúo que hacen Es fantástico Felicitaciones a los dos Gracias Yo no me quiero olvidar De agradecer Que tengo mucho Para ser feliz En especial Tengo salud Y a mi familia amada Y lo otro Que no quiero olvidar nunca Es la primera vez Que oí el corazón De mis dos hijas Cuando salí embarazada Muy bien Es un amor Qué lindo, amigo Qué lindo ¿Cómo están todos? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo los pone la lluvia? ¿Cómo los aflió? Ay, todo bonito Todo lindo Hoy 11-6-8-6-1-104-3 Me hace reír Con las cosas que pone, boludo Dale que faltan 15 minutos Para las 10 de la noche Dale, uno más Uno más Hola Hola chicos No olvidate de todo Mi último momento de felicidad Fue el día de hoy Que con la lluvia No se pudo salir de ningún lado Así que estuvimos todos Y acá en casa en familia Qué bien Ya pasé genial Qué lindo Con mi pareja Y con mis hijos Muy bien Los quiero, besos Hermoso Hermoso momento, amiguitos Gracias por compartir con nosotros Sus momentos choroní En este día de la felicidad Espero que todos esos momentos chiquititos Se vayan multiplicando En sus vidas Y que todos los días Podamos detenernos Analizar cuáles son esas cosas pequeñitas Que a pesar de que llueva Y de todo Nos hacen felices ¿Sabes qué, amigo? Toda salida de la ruta Sea con amigos, pareja, familia O cualquier paseo por la ciudad Es mejor con una buena playlist Acción Energy Nos trae el tema musical del día Para un subidón en tu día Subite a ON Y vive esa experiencia Con la mejor compañía ¿Sabes quién viene ahora? ¿Quién? Sam Smith Haciendo esta canción Completamente en vivo En el Holapalooza 2024 ¿Cómo se llama, amigo? Esto es el H Esto fue en vivo Pasó el fin de semana Te lo mostramos en vivo Lo escuchaste en Urbana Play 104.3 Sam Smith Artista exclusivo De Urbana Play 104.3 3 Olvídate de todo 3 You lift my heart up when the rest of me is down You, you will charm me even when you're not around If there are bad dreams, I will try to knock them down I'm latching on, babe, now I know what I have found Everyone make some noise for the beautiful Sakima! Come on! I feel we're close enough I want a lack in your love I think we're close enough Come on, I can your love Let's go! Sing with me! And now I've got it with my space I want it going I've got you shackled in my embrace I'm marching on in Sing, sing! Now I've got you in my embrace I'm walking on in I've got you shackled in my gift I'm passing on in I'm so uncaptured Got me wrapped up in your dark Feel so whatever Hold me tight within your club How do you do it? You got me losing every breath Why did you get me? I think we're close enough I think we're close enough Could I lack in your love, babe? Your time! I feel we're close enough I want it going on in I want it going on in I think we're close enough We're close enough Could I lack in your love? Let's go! One, two, three! And now I've got it with my space ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Versión en vivo de Sam Smith este fin de semana en el Lollapalooza, Argentina 20-24. Latch era lo que sonaba a las 9 de la noche y 50 minutos en 10. Nos vamos en menos, te diría. Amigo, pero cuando estamos hablando de canciones en vivo, hay algo que me hace muy feliz a mí y que hace muy feliz a un montón de gente porque sabemos que Taylor Swift es una de las artistas más importantes del momento y que en Argentina tiene una fanaticada enorme. Así que yo les cuento que The Era's Tour, Taylor's version de Taylor Swift, continúa batiendo récords en Disney+. Es el único lugar donde vas a poder ver por primera vez el concierto completamente en vivo. Esto me parece espectacular porque además tiene algunas de las canciones que eran como bonus tracks en el concierto que eran especiales y que ni siquiera estaban en el set list. Sí. Y las puedes ver en este especial como Cardigan, Thousand Cuts, You Are In Love, I Can See You, Maroon. O sea, todas estas canciones. Death by a Thousand Cuts, perdón. El concierto dura tres horas y media de duración y tuvo 4.6 millones de visualizaciones y 16 millones de horas de reproducción en Disney+. En su primer fin de semana. Muy bueno. O sea, en un fin de semana. Ya se estrenó. Claro, esto ya se estrenó, ya está disponible, ya lo pueden ver. Pero, o sea, cuatro millones de visualizaciones en un fin de semana para un concierto de tres horas y media. Tienes que estar suscrito a... Claro, tienes que suscribirte a Disney+. Pero es tremendo porque imagínense que las canciones, a veces que se viralizan, tienen esta cantidad de visualizaciones. Pero son canciones de tres minutos, dos minutos y medio. Estos son tres horas y medias de show. Y están todos los fanáticos y todos los Swifties viendo este concierto. Además de esto, yo no quiero ilusionar a nadie, pero parece, amigo, hay una posibilidad de que Taylor vuelva a Argentina este año. Y que vuelve. Si acá la pasó bien, la guacha piola. Parece que por ahí, antes de que termine el año, vuelve. Pero que avise porque no tenemos plata, tenemos que juntar un poco. Además todo este, es verdad, que avise contigo, avise con tiempo. Plata, 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 plata. ¿Vos sabés que el mundo está en guerra? ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? Hoy subió la señora esta, subió un nuevo, hay un nuevo video, amigos. ¿En serio? No, no, seguí contando eso que ahora te lo hubo. Dale, bueno, la cosa es que todo esto empieza con una publicación de un insider, de una persona que consigue información como desde adentro, desde un círculo cercano de los artistas. Y dice que están en nuevas conversaciones para una gira por Latinoamérica. Eso implicaría en otros países. Y a mí me da la sospecha de que, por ejemplo, Chile puede ser uno de esos candidatos a donde no fue. Oh, va a ir a Chile, entonces. Claro, eso sería espectacular porque las fanáticas chilenas hay un montón que no pudieron venir fanáticas y fanáticos. Para que no vengan acá y no nos ocupen el lugar a nosotros. No, hay mucha gente que vino de Chile. ¿Qué? Y está bien. Ya sé, pero estoy haciendo un poco de pica, porque si no somos muy buenos en este programa. Ah, si no, todo color rosa hoy, sobre todo. Tienes razón, tienes razón. ¿Sabés que tienes razón? Sí. Bueno, hay como toda una evidencia de que ella realmente la pasó increíble en sus shows en Latinoamérica. Y, bueno, de hecho, ha dicho que Argentina, Brasil y México son como un hito en su carrera. Así que la esperamos. ¿Hay otra sospecha este año? Todavía tampoco está confirmada, pero yo, así como les dije esta, voy a irle siguiendo la pista hasta que tengamos la respuesta certera. Pero parece que Adel viene. Y ahí es verdad que... ¿Adel viene? Parece que viene Adela. Adelaida. Adelaida. Vamos, Adelaida. Vení. Vení, cántame Adelaida. Adelaida. Dale, vení. Te digo, hola. Rolín de Dí. Soy yo. No, me estaba preguntando. Me vuelvo. Ya hay un audio. ¿Cómo es de la señora? De la señora, la de... ¿Vos sabés que el mundo está en guerra? Hay un nuevo audio. Pará, pará. ¿Tienes idea que el mundo está en guerra? El pelotudo de mi hijo chocó el auto y perdí el turno con la peluquera. Eso pasó. Viene mañana la concha de... Ah, a verla, a verla. No puede ser. Te juro. No puede ser. Te juro, no, es hermoso. El hijo le pide plata para irse a la boliche. Le pide plata. Un saludo que la otra vez salió en el cambio. ¿Cómo se llama el hijo? Ahí abajo está el nombre. El hijo se pasa Max Artusi. Max Artusi. Un saludo. No, no, no. Le dice. El pelotudo de mi hijo chocó el auto. Ahí está. Y terminó en el... Le mandamos un beso. Está todo bien. Menos mal. Che, te quiero contar. Mañana jueves 21 de marzo. Mañana, amigos. ¿Qué pasa? Cambiamos de estación. Despedimos el verano en el Hotel Wyndham Nordelta. Nos reciben la terraza de la pileta sobre la bahía con DJ Zets, cervezas y Katherine. Una vez fui, me invitaron. ¿Y qué pasó? La pasé tan bien en esa pileta. Llevé el dron. Qué lindo. Una locura, amigos. Y abre el Sunset el DJ Ale La Croix desde las 19 con la cadena del sol. Mickey Murray cierra el after bien arriba con la participación especial de DJ Black Smith junto a Diego Herrero. Reservas en Instagram en Hotel Wyndham Nordelta. Gracias. Y nosotros estamos regalando un pase y cuatro amigos. O sea, vas vos y tres amigos más. ¿Y sabes qué? Cuatro en total. Ya decidimos, ya terminaron de votar quién es la ganadora o ganador. Nosotros no sabemos, nos vamos a enterar al aire. A ver. ¿Lo llaman y nosotros nos enteramos al aire? Están llamando. No votamos nosotros, vota el equipo. Y estamos esperando que la persona atienda. ¿Se atiende? Se lleva cuatro pases para esta fiesta. Muy bien. Para mañana, para el Hotel Wyndham Nordelta. Es hermoso. El Wyndham es una cosa. ¿Te hacen unos masajes en la terraza? Uy, yo fui. ¿Sabes que sí fui? Me acabo de acordar. Yo tengo unas fotos. En mi Instagram, justo en esa época tenía bigote. Parecía un actor porno de los 70. No, necesito ver la foto. Y yo imagínate, bigotes. Yo tengo dos cejas. Pero igual tenés un poco de bigote. Eran tres. Tenía tres bigotes. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Cómo era tu nombre? ¿Se te olvidó mi nombre? No, no se me olvidó tu nombre. La colombiana. Es Diana. Ay, pues claro que Diana. Muy bien. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos quién había ganado. Y teníamos que, o sea, nos íbamos a sorprender cuando nos llamaran al aire. Muy bien. ¡Ganaste! ¡Felicidades! ¡Qué emoción tan amarilla! ¿Viste? No hay mal que por bien no venga. Muy bien. Viste, mi vida. Está muy bien. ¿Qué me gané? ¿Te ganaste cuatro entradas para ir a una fiesta mañana en el Hotel Wyndham? ¡Ah! Para ir tú y tres personas más para que vayas con amigos a disfrutar. Me muero de la emoción. Es un sunset precioso. ¡Qué lindo! Así que tienes que mandar fotos. ¡Ay, gracias! Muchísimas gracias. De nada. De nada, mi vida. ¿Con quién vas a ir? Con mi esposo y con mis dos hijos. ¡Muy bien! ¡Ay, me encanta! ¡Planazo, planazo! No, 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 fantástico. ¡Ay, debería de invitar a mi jefe que por él gané, ¿no? Muy bien, bueno. No, no, no. ¿Qué? Ay, por su... ¡Ay, muchísimas gracias! No sé qué decir. Muchísimas gracias. Los adoro. No, mi cielo. Gracias. Lo único que tienes que hacer es quedarte siempre con nosotros aquí en Olvídate de Todo y basarle a tus amigos en el programa y decirles que somos chéveres. Eso es todo. Siempre. Geniales. Bueno, un beso. Los adoro. Muchísimas gracias. De nada. Qué lindos. ¿Sabes qué? Qué lindos. Me imaginé algo, como una trágica comedia, algo trágico cómico que invita al jefe y que de repente lo empuja a la pileta del window. Como que lo invita, pero termina mal. Uy, lo empujó. Oh, se cayó el vino. Oh, se cayó. Ahí estamos. Amigos, no vamos. Pero antes de cambiar es un paso importante. Por eso, Avalian te acompaña en cada pequeño gran cambio con servicios de atención flexible, cobertura en todo el país y servicios digitales. Para que vivas tus cambios, estés donde estés, ingresá en avalian.com y enterate de todo lo que tienen para ofrecerte Avalian Cobertura Médica, Avalian con voz en cada pequeño gran cambio. Amiguitos, gracias a todos los que están del otro lado porque hicimos un programa precioso hoy a pesar de que el día fue horroroso y que llovió y que toda la cosa nos acompañaron, llamaron, nos contaron cositas lindas. Corta todo. ¿Estuvo lindo el programa? Sí. ¿Lo grabaste, Walter? Mañana lo volvemos a repetir. Mañana lo repetimos y no venimos. Y no venimos. Y no venimos. No venimos. Dos idiotas. No pasa nada. Nuestro equipo Camilo Ibarra en las redes sociales de este programa. Joaquín Villanú está produciendo. Gualo Rojas en los controles, siendo el más rápido del oeste. Gracias, papá. Paula Cuitiño en la técnica. ¿Y qué más? Estuvieron todos nuestros compañeros de la tele. Estuvo Don Fermín en la dire. Estuvo en la robótica Guido Maresca. Estuvo en el graf Juan Bianchi. Y también en la producción estuvo Manu Rey. ¿Manu? ¿Quién? Muy bien, amigos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Tu mejor amiga de la noche, Diego Poshi. Tu mejor amiga de la noche a veces. ¿Qué? Siempre. ¿Qué? Siempre. ¿Cómo me llamo? Llámame. Anaís Castro. Y todos ustedes hacemos este programa que se llama Olvídate. De todo. Adiós. Los quiero mucho. Nosotros también. UrbanaPlayFM.com YouTube Spotify Reviví los mejores momentos de UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves en todo el mundo.